La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. La reina del Cesar que va a representar ante el reinado nacional en Cartagena. Anoche hasta el cielo lloraba cayendo gotitas de amor. Más tarde la luna alumbraba brillaban las gotas de agua en una flor. Más tarde la luna alumbraba brillaban las gotas de agua en una flor. Regresa. Porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor Regresa, oh solo la muerte podrá brindar calma a mi corazón Regresa pa' ver lo que sientes, oyendo mi vieja canción Regresa, porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor Regresa, porque los ausentes son sombras del alma, son sombras de amor ¡Gracias! ¡Otra! 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 Nació mi poesía, como en las madrugadas de mi tierra, ardientes puras y majestuosas Mis versos, viajeros y libres como el viento, cual astro fugaz del firmamento en la noche hermosa! Porque el folclor de mi Valle Dupar, donde el amor nace en mil corazones, se eternizó en el alma del Cesar, en la alegría de mil acordeones Ya no hay casita de bareque, se llena el valle más de luces, no venden yarepita, que que hay merengue, chilicana y dulce Amor de mis amores, tú que eres la ranca, mi alma peregrina, y escucha mis canciones Ven a la tierra mía, mi tierra gloriosa de acordeones, región laboriosa y con mil dones, seguro que aquí te quedaría